Vamos a ver, vamos a ver, está adolorido, vamos a escuchar a Paolo Guerrero acá. La historia se ha manejado un poco triste por no conseguir el objetivo que era ganar. Pero bueno, ahora pensar en Chile, creo que estos días son claves para recuperarnos y hacer un gran partido allá. Creo que de la forma que hemos jugado hoy día, todo el mundo dándose, por cierto, creo que nosotros podemos sacar un buen resultado allá. Tengo una inquietud respecto a tu boca izquierda, el producto del... No, no, se metió con la punta del chimpún y no me dejaba ver, pero mañana voy a hacer un examen ahí para ver cómo va. Paolo, ¿qué mensaje le dejó al público? No, agradecer al hinchada que vino a apoyarnos aquí. Creo que estamos muy agradecidos de todos los jugadores porque creo que los 90 minutos nos apoyaron. y bueno, estamos muy felices por eso. Ahora creo que el pueblo se va un poco dolido porque creo que merecimos ganar. Acabo de hablar con la prensa argentina y me dice un poco triste, seguro, ¿no? Porque ustedes merecieron ganar. Pero dicen también que Perú merece más puntos de los que tiene. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, yo creo que no hay que pensar en el pasado. Creo que hay que pensar en el presente, pensar en el partido con Chile. Entonces yo creo que, un mensaje para todos nosotros, creo que ya irnos mentalizando que va a ser un clásico. Un partido en el cual todo el mundo quiere jugar. Un partido bonito y que necesitamos ganar. Pero la gente tiene una percepción, entiéndolo de ustedes, ¿no? La gente tiene una percepción de que hoy se ganó. Usted sabe de alguna manera en la que obviamente merecíamos ganar. Yo creo que merecíamos ganar. Merecíamos ganar. Bueno, hemos tenido situaciones de gol donde hubiésemos podido aprovecharlas de mejor manera. Pero por eso, o sea, yo creo que es un poco triste porque ganar la Argentina, más necesitando los tres puntos, con toda nuestra gente, lleno total. Entonces creo que hubiese sido lindo. Chile, no, pero que un jugador es hoy, digo, por amonestación. Pero no va a estar en el caribe el que sufiere algo de esto. Sí, no, no. Bueno, un jugador seguramente importante. Pero creo que más que nada hay que pensar en nosotros, en recuperarnos bien y correr lo mismo que hemos corrido hoy día metiendo, ¿no? ¿Qué queda pendiente, Paolo, crees tú? Nada, es así. Partido por partido tenemos que ver. Y cada partido es una historia nueva. Así que tenemos que pensar en que todos los partidos se pueden ganar. Tenemos un equipo que corre por 90 minutos. Eso no nos cabe duda a nadie. Y que también mete. Y yo creo que si no cometemos los errores, creo que podemos aprovecharlo. ¿Te puedes comer un fastidio? Claro, yo creo que no solo yo, sino todos mis compañeros. Lejos del resultado, te decía. Algo particular, puntual, digamos. No, no, no. No, yo creo que me voy muy satisfecho por todo, por cómo hemos corrido dentro del campo. Los 90 minutos lo hemos luchado. Ha sido un partido duro, Paolo, el día de hoy. ¿Perdón? Hoy Perú hizo ver a Argentina como un equipo normal, pensando directamente a lo que se decía cuando fue. Es que, bueno, yo no sé cómo usted es. O sea, la opinión, ojo, la opinión de un jugador, como lo ve, es muy diferente a lo de los periodistas. Hay un tema de marketing también. O sea, no, pues que ustedes ya resuelven eso. Nosotros los jugadores creo que cuando estamos dentro del campo lo miramos de igual a igual. Porque así como ellos tienen su poderío, nosotros también tenemos nuestro poderío y tenemos que jugar de igual a igual. Hoy día tú, Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora te saludo bien. Bueno, hay quienes pensamos y coincidimos en que Perú tuvo una rebeldía hoy día para discutir el partido cuando se puso malo el partido, cuando se puso difícil. ¿Tú coincides con esa posesión de la rebeldía o ves valor malo futbolístico? Yo creo que veo malo futbolístico. Creo que en este caso no nos habían llegado ninguna situación clara de gol en el primer tiempo. Yo creo que tuvieron mucha suerte al encontrarse esa bola. Yo creo que habíamos podido defender mejor, claro, también. Pero justo le queda ahí donde él pudo definir tranquilamente. Pero después creo que pudimos remontar, empatar el partido y hasta tuvimos situaciones para voltearlo que no lo llegamos a concretar. De ahí ellos nos hicieron otro gol sin haberlo merecido, creo yo, en mi opinión. Y bueno, al final tuvimos que hacer un esfuerzo más y bueno, vino el segundo gol. Y aún así después también tuvimos chances de gol para poderlo liquidar. Y no lo hicimos. Así que un poco triste, ¿no? Porque creo que nos quedamos con bronca porque este partido hubiésemos querido ganar. Bueno, un partido friccionado. No es raro que te peguen. No es raro que te peguen. Y hoy día, más allá de la fricción, hemos tenido también, y es una cosa que se reconoce, la capacidad de replanteo. Bueno, para sumarse Ruiz Díaz contigo, para que pueda haber otra velocidad y otro manejo también. Sí, sí, pero creo que maneja bien ese aspecto. Él sabe cuando el equipo necesita darle un auxilio, más velocidad al ataque. Así que yo tengo una buena comprensión con Raúl. Así que, bueno, como te digo, hay que dejar este partido en el pasado y pensar en Chile. Lo último, quisiera que me relates tu gol. O sea, fue una jugada realmente electrizante. Venías de lavarte los ojos porque te dolían los ojos. No sé qué pasó. No me dolía. ¿No ves? ¿Qué pasó? ¿No ves? Sí, tienes un golpe ahí, obvio. Me metió un puntazo en el ojo. El gol, el gol. El gol, el pase de Trauco, que lo vi apenas, que venía la bola. Pude matar de pecho y quedar mano a mano con el arquero. Definirlo. Listo, Pablo Guerrero que salió.